¡Suscríbete! 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 Y un peor momento sacó fuerza de la que está Y siendo asunto el jugo rematando la faena Son cuerpos de toreros que me hacen la nena La cual de las dos vidas no merece ya la pena Río de sangre, escenas de dolor Sigue disfrutando, todo ya está muerto La gana es una fiesta Sigue disfrutando, todo en el sur Sigue disfrutando, sigue disfrutando Tirado en la arena esperando a su fin Concurado en el ruedo, todo a tu lado Miradas o clientes que insultan del dolor Cerebros a tu lado, a tu lado, a tu lado